Con el principio, unigénito de Dios El misterio de tu gloria, revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me veniste a rescatar Mi transgresión te perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre Majestuoso su nombre es, muy otro nombre Lo duro, Dios No hay otro nombre es, mayestuoso su nombre es, no hay cierto Luis, la vieja es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre es, que Dios La muerte vencita El cielo se declaran, tu nombre proclaman, me suscitaste en majestad. Ir igualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, hoyo es el poder y autoridad. El nombre es, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es Él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Ir igualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, hoy y por siempre reinarás. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, el lado es igual a Él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. 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 Poderoso es su nombre, no hay otro nombre.